Muammar el Gaddafi podría quedarse en Libia, a condición de que acepte abandonar el poder. Es la propuesta que Francia y Estados Unidos han hecho en las últimas horas para intentar acabar con el conflicto. Casi al unísono, París y Washington se han dicho dispuestos a permitir que Gaddafi permanezca en Libia, siempre que renuncie claramente a toda actividad política. Gaddafi debe dejar el poder, dijo ayer en Madrid el jefe de la diplomacia francesa. Es decir, renunciar a toda responsabilidad civil o militar de forma clara. Para nosotros es la condición para un cese el fuego, que conduzca después al inicio de un diálogo nacional. ¿Podrá después quedarse en Libia? Son los libios los que deben decidirlo. Más de cinco meses después del inicio del conflicto, los combates siguen siendo encarnizados. La lucha por el control de la ciudad petrolera de Brega en el este libio les está costando muy cara a los rebeldes. Al menos 18 han muerto y hay más de 150 heridos según fuentes médicas.